Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos en Rusia y Ucrania. Zelensky aseguró que para Ucrania no es el momento de revelar sus tácticas de negociación con Rusia. Al cumplirse más de 20 días de arremetidas por parte de las tropas del Kremlin, el mandatario aseveró que se mantienen las conversaciones por la paz, la soberanía, la integridad territorial y la libertad del país. Recuerde dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Vamos en viaje con esta información. El presidente de Ucrania, Zelensky, anunció a última hora de ayer jueves que para Ucrania no es el momento de revelar nuestras tácticas de negociación. Durante el discurso diario que envía la nación desde el 24 de febrero empezó la ofensiva rusa. No es el momento de revelar nuestras tácticas de negociación. Negociaciones por la paz, la soberanía, la integridad territorial de nuestro estado. Nuestra libertad. Trabajando en silencio más que en televisión, radio o Facebook. Creo que esto es lo correcto, recalcó el mandatario. Respecto a las tropas de Rusia, mencionó que las Fuerzas Armadas de Ucrania las están reduciendo cada día, pero todavía tiene números, equipos y reservas. Así afirmó. Además, agregó que tiene información de que el ejército ruso está reclutando mucha gente de otros países, tratando de engañar a tantos jóvenes como sea posible para que hagan el servicio militar. El presidente de Ucrania lanzó un mensaje a los jóvenes que pretendan unirse a las filas de las tropas rusas. Será la peor decisión de su vida, advirtió. Asimismo, el mandatario aseguró que nuestros valientes defensores siguen manteniendo todas las áreas clave y responden a cada arremetida, agregando que nuevos reclutas rusos han sido hechos prisioneros. Así, Zelensky explicó que la notificación ha sido enviada a sus familias, aunque ellos están en cautiverio y vivos. Y por ello, todos los rusos que puedan oírme ahora hablen de ello. Cuéntenlo en Rusia. Así dijo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden compartir a través de las redes sociales, dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La tendencia de Rusia cero, en la economía mundial, en comercio, en el deporte, en ciencia, educación. Y observamos esta tendencia, estos pasos que no tienen precedentes, que nuestros colegas de occidente están emprendiendo. Y una de las tendencias actuales de Estados Unidos, que fue manifestada por la administración Biden, es regresar al mundo unipolar. Estados Unidos está tratando de implementar esta política unipolar para todo el mundo, para toda la política internacional. La Unión Europea actualmente, por 99% ha cesado de intentar ser independiente. El presidente Macron, el presidente de Francia, está reiterando que el objetivo es la cooperación estratégica de la Unión Europea dentro de la Unión Europea. Alemania absolutamente está lista para implementar políticas estadounidenses. Todas las políticas, las declaraciones actuales lo están probando. Alemania y otros países saben más que todos cuando hablamos de la seguridad energética. Entonces, las sanciones, las sanciones si van a continuar. Estar. Habrá nueve sanciones, quizás. Y mucho más antes de la crisis en Ucrania, debido al golpe de Estado inconstitucional. Pues cuando la enmienda de Jackson-Renick en Estados Unidos sobre las sanciones, el acto de Magnitsky sobre las sanciones contra Rusia y luego otras sanciones a castigar a Rusia por apoyar la población ruso-hablante en Ucrania para apoyar a Crimea. Fueron las secuencias de todos los eventos en este país. Y las sanciones recientes, sí, en efectivo, no tienen precedentes. Y como el presidente Putin dijo, somos los campeones de todo el mundo. Más de 5.000 sanciones individuales fueron implementadas por Occidente y sus aliados, más que fueron implementadas contra Irán y Corea del Norte. Las sanciones siempre han fortalecido a Rusia. Por ejemplo, cuando las sanciones anunciadas en 2014, Occidente no pudo aceptar el voto de la población en Crimea de reunificar con Rusia. Tras el golpe de Estado inconstitucional en Ucrania, cuando Occidente ha ignorado. ¿Sabe usted lo más interesante cuando yo hablaba de dos eventos, de algunos eventos con mis colegas occidentales? Se trata de la situación en Ucrania. Siempre empiezan a discutir el problema desde la supuesta anexión rusa de Crimea. La Unión Europea fue incapaz de insistir en la implementación del tratado entre la oposición y el gobierno ucraniano de Yanukovych en 2014. Tiraron a la basura este tratado entre oposición y el gobierno y los líderes de la oposición ucraniana, los líderes de Maidán, como Dmitriarus, decían que apoyamos a Ucrania sin los rusos. Y públicamente hizo una declaración, dijo que los rusos en Crimea nunca hablarán en ucraniano, nunca piensan como un ucraniano. Han glorificado a los héroes ucranianos de neonazistas ucranianos. Y por eso los rusos deben ser retirados de Crimea. Entonces, estas declaraciones fueron pronunciadas algunas semanas antes del referéndum en Crimea. Incluso han enviado algunos grupos armados a la península. Esto es como todo empezado en 2014. Y desde el primer día del golpe de estado inconstitucional en Ucrania, han empezado a amenazar a la población rusa en Crimea y en otras regiones ucranianas. Entonces, todos estos instintos que inmediatamente fueron reflejados en las políticas internas de nuevas autoridades autoproclamadas, se dedicaban a eso. Uno de los políticos electe, un líder de los nuevos nazistas del partido Svobodo, en reiteradas ocasiones decía que hubo que derrusificar a Ucrania. La derrusificación significa que los rusos étnicos que viven en Ucrania no deben tener su propia lengua, no deben identificarse en Ucrania. Pero lo más importante, lo más importante para entender a nosotros... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.